La batalla con Odin Cuidado con los rayitos, eh Cuidado con los rayitos Buen intento Error, error Odin Cuidado con los rayitos Cuidado con los rayitos Ahora te soltamos al lobo Toma, a ver si un pinchito Adiós, como salgo de aquí, corre Joder, vaya campo de acción que tiene el golpe ese Esto es lo que querías Bata, que me gusta Con la tontería te ha vuelto a la mitad de la vida Mierda, corre Joder, macho ¿Cómo demonios es para eso, tío? No Cuidado Ah, mira, ¿puedo saltar al otro lado? Vale, pues ya sé lo que tengo que hacer Ahí tenías que haber hecho un parri Allá Ahora sí que me ha cazado Joder, chaval Es que se ataque A ver cómo demonios lo paras, tío Bueno, ¿qué pasa? ¿Me levanto y ya estoy cobrando o qué? No A ver, es que justo acá hay la vida Eso es No, aquí hay que estar marreándole, eh Por lo que veo Vale, pues ya sabemos Eso no se puede evitar Lo único que puedes hacer es saltar Vale, pues voy a estar entre estas dos plataformas Eso es Saltando de una a otra No puedo creérmelo Venga Uf, que no lo había sentido Venga Para allá que voy Salta ¿Era esto lo que querías? ¿De verdad creías que tu plan era mejor que el mío? Espero que tengas justo Lo que quería Aún no lo tengo ¿Crees que eres el único capaz de crear un hechizo de amarre? He pasado muchos inviernos pensando que te diría mientras miraba Cómo exhalabas el que sería tu último aliento Pero ahora Me doy cuenta de que solo hay una cosa que quiero que sepas No tienes ningún poder sobre mí Nunca más Esa es mi freak Olvidé lo bien que se te ve con alas Ah, esposa Siempre buscaste conocimiento Ahora te enseñaré qué se siente después de haberlo perdido Todo Humíllate ante tu reina Siempre te quise ¿Sabes? Tú nunca has querido a nadie ¡Pensura! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¿Padre? ¿Freya? Lo conseguiste, Loki No, no, no No, no más lucha No Ahora eso no importa Es nuestro momento, Loki Groa quiso esconderte de mí Pero este es tu destino Campeón de los Jodnar Solo tú puedes ponértela Solo tú puedes mirar la verdad de la creación Conocer los secretos de la vida y la muerte No más dudas, no más confusión Naciste para esto Usa la máscara, Loki Pregúntale Hazle la pregunta Esta es tu elección, hijo Confío en ti No, no, no ¿Por qué has hecho eso? ¿Para qué ha sido todo? ¿Has elegido no ser nada? Vamos a empezar con un poquito de furia Eso es Un poquito de furia para que te calme Es campeón Cuidado con el lápido ese Te da muy malas pillas Ahí está Venga, venga, venga Atacar, atacar Atacar 3, 4, 1 Aquí me tienes, cabrón supremo ¿Qué me has llamado? Esta es la ropa ¿Qué más rollo eso? Las flechas Eso es, bien Vas cobrando, Odín Toma Ahí está Bueno, bueno, bueno Ahora tengo que toquear Todo por lo que he luchado Todo por lo que he matado Solo quería respuestas Venga Ven para acá Sin vergüenza Planko derecho Venga Bien Bien, está bien rejito A la derecha Si te hubieras limitado a tu papel Nada de esto habría pasado ¿Para qué ha sido todo? Contéstame, Loki ¿Para qué? Tranquilos, tranquilos, tranquilos Venga 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 Que estás tiritando Estás tiritando Sin vergüenza Nuestra oportunidad, Loki Tendría todas las respuestas Y habría sabido la verdad Y me lo arrebataste Lo habría mejorado todo Tú y yo habríamos mejorado Los nueve reinos Nunca has ido por los reinos Ni por mí Solo era por ti Lo has destruido todo Mi casa Mi familia Mi reino Tú has hecho eso Son tus elecciones Tú mataste a tu hijo No elegí nada No tenía elección Siempre hay elección Tienes que parar Tienes que parar Puedes elegir ser mejor No, no puedo Tengo que saber que me depara el futuro Yo Nunca pararé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenías que decir eso? Sofna Ufra Deesu Sofna Jezal Sofna Sofna ¿Qué hacemos con él? Juré que Nunca te impediría Elegir entre la vida Y la muerte He esperado mucho Este momento Pero ahora que estoy aquí No lo necesito para estar bien Paramos su locura Eso es lo que importa Ese era tu futuro Es el Ragnarok Ha llegado Hora de irnos ¿A dónde nos vamos? ¿Burcáis una salida? Cosas de gigantes Vale Seguidme Rápido Debes irte Debes irte Freya No hay tiempo No 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 Síguelo Y acabarás donde se supone que debes estar Mamá Ahí está Despierta, Adreus Despierta. Me alegra que hayas vuelto. Hola. ¿Dónde está mi padre? Por aquí, en algún sitio. Se alegrará de verte. Gracias, Eir. Bueno, pues... Ragnarok, Trofé de Oro. Guarilla de Hot Mimis. Eso. Vamos a ver qué pasa. No puedo atacar. Solo puedo desplazarme. ¿Dónde estoy? Ah, en Midgar. Anda, vale. Sigamos el camino. Anda, mira. ¡Truth! Me alegro mucho de que estéis las dos bien. No os hacéis idea. Y... Lo siento. Thor... Lo... Lo intentó. Siento... No haber podido hacer más. Nada reparará tus sentimientos. Pero... Espero que encuentres consuelo... En la muerte de Odín. Y tanto que me consuela. Loki... Loki... Que sepas que ha sido un honor luchar junto a un... Gigante. ¿Vas a quedarte en Midgar? De momento. Después hay algo que necesito encontrar. Y trabajaré con Hildysbini para llevar el resto de asgardianos a Vanaheim. Para ayudar a reconstruir. Entonces espero que puedan empezar de cero. Y tú también. Ah. Y Truth. Ojalá encuentres lo que estás buscando. Buena suerte. Nos vemos, Loki. Cuídate. Bueno, pues estas dos están bien. Vamos a ver el resto de la gente con la que nos encontremos. Vamos a ver el resto de la gente con la que nos encontramos. Había mucha confusión. Oye, me alegro de que estés bien. Ahora tengo que ir a por mi padre. Sí, sí, anda. Ve a buscarlo. Vale. A ver dónde está Kratos. Anda, mira. La nada es real. Ahí está. Y otra más por el crío. ¡Skal! Eso, eso. ¿Skal? Ninguno estaríamos aquí de no ser por ti. Y el sacrificio de Freyr. Cierto. Justo estábamos contando batallitas sobre Freyr. Vale, a ver. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Cuando lo conocí, yo esperaba encontrarme a un guerrero. Un estratega. Un líder nato. Supe de la leyenda antes de ver al hombre. Y no se parecían en nada. Pero aún así me conquistó. Qué amable era el cabrón. Era guapo. Así que eso también ayudó. Cierto. Increíblemente encantador. Venga, parad. Vais a conseguir que empiece a llorar otra vez. Perdón. Voy a buscar a mi padre. ¡Cuídate! Venga. Anda, Freya. Freya. Pero he encontrado consuelo en la que he elegido. Tu madre tenía razón, ¿sabes? Has mejorado mucho con el arco. Eres un guerrero formidable. Pero es que además... Tienes buen corazón. Nada de lo que has sufrido ha podido cambiar eso. Estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Gracias. Por todo. Debería ir a por mi padre. Pues sí. ¡Buenos! Menudo susto. Mimir. Yo también me alegro de verte, Mimir. Oye... Quería darte las gracias. ¿Y qué esperabas del hombre más inteligente del mundo? No es solo porque seas inteligente. Me escuchaste... Me guiaste... Y... Bueno... Fuiste como un segundo padre para mí. Chico. No. Quería que lo supieras. Te tengo mucho cariño. Ah. Yo también te quiero, hermanito. Hasta pronto, Mimir. Me alegro de verte, Atreus. Y yo a ti, Hildysbini. Hildysbini. Gran tío. Venga. ¿Y dónde está Kratos? Me han dicho que te pasaban a Jaime por los ejes. Así es. Y aquí se está bien, ¿verdad? Sin mucho ruido. Estamos bien. Hoy has hecho mucho bien. Estoy orgullosa de ti. ¿Con quién habla, Angerboda? Luego ya buscaremos algo de comer. Vale. Me toca. ¿Quién es, eh? Sí, lo conocemos. Anda. El lobo. Algún día conseguiré sorprenderte. Ya lo has hecho. Estabas en buenas manos. Gracias por salvarnos. Decidí que sería mejor si yo escribía el final. Aún no se lo has dicho a tu padre, ¿verdad? ¿Decirle qué? Venga. Las visiones. Yo ya vi que... Lo entiendo. Cada parte de mí sabe que esto es lo que tengo que hacer. Aunque... No sé... Cómo decirlo. Venid conmigo. Hay algo que quiero enseñaros. Venid, ambos. No. Prefiero no molestar. También es para ti. Atreus. Qué alegría. Bueno, vemos que Kratos está bien. O sea, que todo genial. Todo el mundo está bien. Vamos a ver qué es esto que nos quiere enseñar Angerboda. ¿Y cómo termina la historia? ¿Qué? Antes del Ragnarok. Prometiste terminarla si me dormía. Cuando llegó la muerte, le preguntó al anciano por qué la había llamado. Al verla delante de sí, el hombre comenzó a reconsiderar su petición. Tras unos instantes, el anciano le dijo que le ayudase a cargar los troncos para así continuar su viaje. No estaba listo para morir. Deseaba seguir viviendo. ¿Cuánto humo hay aquí fuera? Parece que varios pedazos de Asgard se esparcieron por los reinos tras un... Mmm, vamos bien. Puede que aún haya algún engeriar cerca de ellos. Pero... No os he traído aquí por eso. Anda, mira. No os he traído aquí por eso. Ella destruyó mi santuario de Jotunheim para que no supiéramos nuestro destino. Forjamos nuestro propio camino por ella. Se enfrentó a su propio pueblo. Nuestro pueblo. Para protegeros. No todas se abren. Lo lamento. Padre, hay... Una cosa que quiero contarte. Sé que hay más gigantes por ahí. Y tengo que encontrarlos. Sé dónde buscar, pero... Son... Mi responsabilidad. He de hacer esto solo. No es que quiera hacerlo solo, pero... He de hacerlo. Es difícil de explicar. ¿Te da miedo? Sí. Y por eso... Debes hacerlo. Eso me enseñaste. Sí. Hoy hemos sobrevivido por tus decisiones en quien... Confiar... A quien llamar amigo. Hijo... ¿Estás listo? Recuerda... Nuestra promesa. Loki se marchará. Atreus. Atreus se queda. Cuida bien de todos. clockática. Cuida bien de todos. Tampoco del concentration. ¡Está bien loco! Gracias. 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 ¿Qué has visto ahí dentro, hermano? Gracias. ¿Vais a ayudarme? Sí. Nos encargaremos... ...juntos. 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 Bueno, pues tenemos el control de Kratos. Se supone que cuando ha dicho lo de... ...nos queda todavía un camino por recorrer y demás... ...es porque podemos seguir jugando para completar el 100% en todos los nueve reinos. Que, la verdad, me queda a mí bastantes cosas por hacer. Bueno, pues nada, chicos. El final da a entender muchas cosas. No sé si a lo mejor al completar el 100% saldrá otra vez en el final... ...que al creeré más cosas, pero... ...Atreus y Kratos se han separado. Cada uno va a seguir su propio destino. ...aunque... ...yo creo que posiblemente... ...saquen un contenido de cargador, un DLC... ...o una expansión de la historia... ...¿vale? ...donde se vea esto. Bueno, ¿qué decir del juego? Me ha parecido una completa maravilla. Eh... ...superior a su primera parte, que ya por sí me gustó mucho. Bastante más largo, sobre todo el tema de la historia. Freya. Deberíamos hablar sobre Gna. No hace falta hablar sobre ella. Solo debemos encontrarla. Pero... ¿Agnil la eligió como su nueva reina Valkyria? ¿A una diosa Vanir? ¿Tu amiga? Gna juró lealtad a Asgard hace mucho. Y nuestra amistad terminó poco después. ¿Qué ocurrió? Tomé una decisión... ...que ella no aceptó. Me odia Kratos. Será un problema. ¿No será mejor que la encontremos antes que ella a nosotros? Pues sí. En algún sitio estará Azna y tendremos que tener un combate con ella. Bastante... ...bastante jodidete, eh. Seguro. A ver si me dicen algo estos. Y otra más para el chicarrón. ¡Skall! ¡Skall! Esto es a lo suyo. Bueno, pues desde aquí lo único que puedo hacer es ir a guardar la partida. Para yo posteriormente... ...seguir fuera de cámara completar el 100%. ¿Vale? Vale. Bueno chicos, pues me ha parecido una completa maravilla. Este God of War ha sido un camino largo. Han sido... Llevo cuarenta y pico horas. ¿Vale? Evidentemente no todas son de la historia principal del juego. Yo creo que el juego te lo puedes hacer en... No sé, veinticinco o treinta horas como mucho. Las partidas permanecerán juntas, claro. Me ha parecido una completa maravilla. Eh... Se nota cuando... Un juego es del estudio de Sony Santa Monica. Que tienen un mismo por el mismo detalle como es este God of War. Me ha parecido una maravilla. Muy superior a su primera parte. Que es por si me gustó mucho. Y... A ver. ¿Me dicen alguna parquilla por aquí? General. Mi señora. Doncellas escuderas. Blesadur. Ya has encontrado a la traidora Agna, querida Freya. La traidora Agna. Y... Me ha parecido pues... Una aventura... Formidable. Al que no he visto es a... A Cindy. Más allá del Ragnarok. El Ragnarok ha concluido, pero mucho resta aún para Kratos, Freya y Mimir. Explora los reinos supervivientes para descubrir los restos de Asgard. Pon a prueba tu temple en el crisol de Muspelheim. Busca las temibles Ama Alma Berserker. Completa favores para tus amigos y aliados. Te esperan aventuras, desafíos y misterios. Ratatosko. Aguarda con nuevas semillas de Hidrasil para ayudarte a recorrer los reinos. Muy bien. Ya lo sabemos. Vale, por aquí bajamos. ¿Hacia dónde? Podríamos ocuparnos de los asuntos pendientes en los reinos. Uh, 20.000. En cualquier caso, estamos contigo. Sí. Los últimos restos de Asgard. Muy bien. Muy bien. Eh... Voy a ir aquí. Por si por casualidad viéramos a Sindri. 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 Me gustaría ir. Eh... Aunque creo que no va a estar, pero bueno. Vamos a mirar. A ver. ¿Quién está en la forja? Está en la enana. Vale. Quizá tenemos que ir al templo de Tyr. A lo mejor le veríamos allí. Vale. En el templo de Tyr. Pero tampoco lo veo claro. Esto que aparece aquí, que es... Los últimos restos de Asgard. Lago de los nueve. Vale. Veo que son... Me han salido como unas pequeñas tareas opcionales. Muy bien. Bueno. Pues hasta aquí la serie de God of War Daznarod. Amigos. Eh... Juegazo. Un auténtico juegazo. De los mejores... Por no decir el mejor. De los que llevo jugando hasta ahora en PS5. Espero que os haya gustado tanto a vosotros como a mí. Y nada más. Os mando un saludo. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho chicos.